Gracias por que volviste, muchas gracias Si vieras que amarga y triste es la soledad Sentí que sin tu presencia iba a morirme Que nunca más en tus ojos me iba a ver ya El llanto que por ti lloro sale del alma Son puras gotas de sangre del corazón Mi vida sin tu presencia no será vida Y yo no quiero vivirla más sin tu amor Si quieres que yo me muera vuelve a marcharte No olvides que aquel que mata es un criminal Y tú con abandonarme me das la muerte La gente que nos conoce ¿Qué pensará? Si quieres que yo me muera vuelve a marcharte No olvides que aquel que mata es un criminal Y tú con abandonarme me das la muerte La gente que nos conoce ¿Qué pensará? Y tú con abandonarme me das la AVAN No sé si quieres que yo me muera goodbye Y tú das la muerte Y tú con abandonarme me das la muerte Y tú con abandonarme me das la muerte A ti no hay nadie Gracias porque volviste, muchas gracias, si vieras que amarga y triste es la soledad. Sentí que sin tu presencia iba a morirme, que nunca más en tus ojos me iba a ver ya. El llanto que por ti lloro sale del alma, son puras gotas de sangre del corazón. Mi vida sin tu presencia no será vida, y yo no quiero vivirla más sin tu amor. Si quieres que yo me muera, vuelve a marcharte. No olvides que aquel que mata es un criminal, y tú con abandonarme me das la muerte. La gente que nos conoce, ¿qué pensará? Si quieres que yo me muera, vuelve a marcharte. No olvides que aquel que mata es un criminal, y tú con abandonarme me das la muerte. La gente que nos conoce, ¿qué pensará?